Ante la posibilidad que continuaran las lluvias en la comarca lagunera, se habilitan albergues en el municipio de Gómez Palacio. Los detalles en punto de las 8 de la noche por Meganoticias. Comienza a llover y se inundan ciertas vialidades de la ciudad de Torrión. Los detalles en punto de las 8 por Meganoticias. Gracias por ver el video.